Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo ya recuperado el Paulinho Flashback que salió el día de hoy, 4 de skill, lo cual se me hace brutal por un medio centro es un total box to box, elevado en ataque y defensa, 3 de pie débil, derecho, lo cual para mi por medio centro es importante que sea derecho porque cae siempre, no se si sea tema mio o no se, pero cae siempre notado que siempre hay que dar los balones al pie derecho, buen ritmo para me hacer medio centro, 77 de ritmo, 79 de aceleración que es lo más importante para mi la aceleración en un jugador, tiros, buenas tardes de tiro, hasta que si llegamos de atrás con este vamos a poder hacer unos tiros brutales, buen pase, centros y efecto pues obviamente no es lo suyo pero pues no es como que vayamos a tener muchas oportunidades para estar por la banda con el jugador y tirar un centro luego regate, me parece que es un jugador con buen control de balón, buena reacción, buen regate, buena compostura tal vez le falta un poco de agilidad pero pues es medio centro y me parece bien también no puedo pedir mucha agilidad de un jugador de este tipo que es un jugador muy físico defensa brutal, o sea, aunque solo tenga 78 de percepción defensiva y 78 de barridas para un medio centro que sea box to box me parece brutal luego 89 de cabezazo, 84 de intercepciones, defensa, físico perdón, salto 96, energía 96 te va a aguantar todo el partido a presión alta, fuerza 85, ejercidad 84 brutal auténticamente este jugador, 180 mil monedas que vale este jugador me parece que lo peor de este jugador es hacerle química ¿cómo le vamos a hacer química a este jugador? es lo que yo no sé cómo le vamos a hacer química a este jugador vamos a la primera plantilla que es la de Brasil empezamos con esta plantilla de los brasileños yo no me lo voy a hacer para pasar en esta cuenta, no, porque estoy en mi cuenta secundaria en la que uso para tradear así que vamos a paché con portería 1100 monedas en Xbox, 1200 en Play aparte de que necesito ver cómo podría darle química porque para usarlo de revulsivo no vale la pena o sea, 182 monedas no voy a gastar ahorita en revulsivo este es Siriguo, 5200 monedas en ambas consolas y pues si no lo puedo encajar de titular no creo que me lo haga porque sí es mejor que mis mediocentros pero no sé cómo lo voy a poder dar química Felipe, 6500 en Play, 7500 en Xbox luego aquí tendremos a Sidney Sidney, 1000 monedas en ambas consolas, baratito este Sidney pasamos por la banda izquierda a Silesen media 83, portero del Valencia 3000 monedas en Play, 3500 en Xbox lo recomendaría hacer yo después de las recompensas que posiblemente los precios bajen un poco conseguir los jugadores empujan al nyping este vanega 3000 monedas en Xbox, 2500 en Play que bajan un poco porque ahorita me parece que el mercado está un poquito alto por el tema de que todos están esperando a Black Friday para comprar pero me parece que va a subir todavía más sus precios 1500 monedas en Play, 1600 en Xbox me parece que va a subir un poquito más los precios así que cuidado con eso 1700 en Xbox, 2300 en Play, esta es una aventura luego pasaremos al otro medio centro donde tenemos a Ilyssage Ilyssage, el de 84, 5000 monedas en Xbox y 5000 en Play precio equilibrado en ambas consolas el que tendremos por la parte izquierda del medio centro sería Vázquez Franco Vázquez medio 81 del Sevilla también 900 monedas de este jugador el delantero sería el señor Zapata Duván Zapata 1000 monedas en ambas consolas también con esto completaremos la plantilla gente como vemos da perfectamente la química no se ocupa nada más vamos a la siguiente plantilla la de mejor jugador esta plantilla pues pide un Team of the Week lo cual va a ser un poquito más cara pero pues tiene uno ahí en el club pues podría intentar hacer con ese ahorita les voy a explicar cómo pueden modificarla para que lo hagan como que tengan en su club activado luego en portavilla es Tratoshka 82 de media es de Tratoshka 1500 monedas en ambas consolas luego Juliano este Juliano no va a tener química con nadie así que si tienen un IF lo pueden poner en el lugar de este Juliano yo voy a usar normal porque el IF lo voy a poner en medio centro pero aquí lo podrían poner y pues cambiar en medio centro por otro jugador 1000 monedas este Juliano en ambas consolas vamos al central el primero que es Enkulu Enkulu 1400 en Xbox 1200 en Play el segundo jugador bueno el segundo central es el señor Itzo Itzo 1000 monedas en ambas consolas banda izquierda tenemos el señor Müller Thomas Müller que este vale 12.000 monedas en Play 14.000 en Xbox banda izquierda tenemos a Politano Politano 1500 monedas en ambas consolas primer medio centro este es el IF que les mencionaba aquí voy a colocar a Luis Alberto IF de media 86 22.000 monedas en ambas consolas luego tendremos a Ilicich que ahora habíamos utilizado este Ilicich en la plantilla pasada este Ilicich 5.000 monedas en ambas consolas luego pasaríamos a la banda izquierda donde colocamos a Sami Khedira 13.000 monedas en Play 3.300 en Xbox luego el otro sería Chiro Immobile Chiro Immobile 13.000 monedas en ambas consolas y el último sería el señor Balotelli Mario Balotelli 1500 en Play 1200 en Xbox aquí está la plantilla gente da perfectamente todo el tema química valoración todo sin problemas no se ocupa lealtar ni cambios de posición en ninguna de las plantillas vamos ahora a la de calificación de media 85 vamos allá esta es la más carita de toda ronda las 80.000 monedas de esta plantilla en portería tendríamos al señor Perin Machia Perin conceptuales este vale 1200 monedas en ambas consolas lateral izquierdo es el señor Mario Fernández este que hace unos años era brasileño y se cambió de nacionalidad bueno decidió jugar para Rusia que pues no sé si fue la mejor obsesión 1200 monedas en ambas consolas bueno que creo que en Brasil era muy difícil que lo llegaran a llamar más jugando en esa liga Itzo 1000 monedas en ambas consolas luego el señor Mario Balotelli otra vez Balotelli 1300 monedas en ambas consolas luego el señor Belotti Belotti 1400 monedas en ambas consolas este Busquets perdonad me confundí este bueno aquí si va Busquets gente pero ahorita te explico lo que me confundí Busquets 27.000 monedas en Xbox y 25.000 en Play este Belotti si vale 1300 en ambas consolas y Balotelli vale 1300 en Xbox y en Play vale 1500 ya ha corregido eso vamos al medio derecho donde tenemos el señor Müller Thomas Müller este vale 14.000 en Xbox y 12.000 en Play luego vamos al medio centro donde tenemos al señor Casemiro Casemiro 15.500 en ambas consolas luego vamos al otro donde tenemos el señor Isquino de una Chimento este disco vale 12.500 en ambas consolas también Oyarzabal luego es el bando izquierda este vale 2500 en Play 2800 en Xbox y delantero va el Jovic el fichaje del Real Madrid que no ha hecho mucho esta temporada Luca Jovic 3000 monedas en ambas consolas gente y con esto completaremos la plantilla para tener a este Paulinho así que dejen su like gente suscriban comenten y síganme en Twitch por ahí búsquenme en Discord gente así que síganme en Twitter que está en la descripción muy importante ahí pueden buscarme y hablarme así que hasta el próximo video gente Swirl